hola chicos aquí estamos otra vez con otro vídeo hoy os vengo a enseñar la última escenografía que he hecho de dragon ball que es en la entrada del templo de o de la guarida de babidi vale los materiales son de cerámica como siempre no sé si escucháis vale este cerámica todo es de cerámica y pintado con acrílicos vale he puesto el puy puy de 8 centímetros para que podáis ver cómo es la entrada y cómo quedaría con un gasapón delante vale os lo enseño así para que lo podáis ir viendo y ahora os digo las medidas vale por la parte de aquí en la parte de atrás de cerámica estoy resfriado como podéis escuchar como siempre vale muy bien ahora os voy a enseñar cuánto mide un momentito que paro esto muy bien pues unos 21 centímetros de alto vale 21 centímetros de alto y de ancho espera puy ponte aquí un lado que estás como el jueves en medio muy bien muy bien vale y de ancho estamos hablando de unos 24 24 24 24 24 centímetros yo diría vale unos 24 centímetros de ancho vale y de fondo pues ahora os lo digo también de fondo a ver diría que unos unos 17 centímetros aproximadamente vale vale esas son las medidas bueno que sepáis que me podéis encargar cualquier escenografía no tiene que no tiene no tiene por qué ser escenografía de dragon ball me podéis encargar cualquier escenografía vale abajo tenéis la dirección de de correo electrónico me podéis preguntar aquí abajo me podéis preguntar incluso en privado por youtube también y eso vale pues nada más chicos hasta el próximo vídeo chao chau